Buenas, en este video mostraré cómo inicializar un arreglo en PCint. Primero abrimos el programa. Ahora creamos el arreglo, en este caso se llamará lista con 10 posiciones. Luego definimos la variable a usar para recorrer el arreglo. Ahora creamos la estructura del ciclo for, esta se crea dando clic al comando para. Luego ponemos la variable a usar para recorrer el arreglo. Y el número de posición con el que iniciará, en este caso 0, el cual es la posición 1 del arreglo. Luego se pone el número hasta donde se desea llegar en posición en el arreglo, en este caso 9. Luego se pone el incremento que tendrá la variable posición por cada vez que ejecuta los pasos dentro del ciclo, en este caso es 1. Ahora vamos a asignarle al arreglo un número, en este caso 0. Luego pondremos un texto para validar que se hizo correctamente. Ahora ejecutamos la solución, como se puede observar, el arreglo se inicializó correctamente, tener presente que puede inicializarlo con cualquier otro número deseado. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.